Punto uno, este es el playlist del Coyote The Show, The Show, en Mix 107. Bueno, estamos en Mix 107, está ahora el Coyote The Show, llegaron Raquel y Ken White. Pasa, buenos días, buenos días. ¿Y esos nervios, Pancholi? Estamos, de verdad, yo estoy ansioso, estoy como, tengo una mezcla de sentimientos, tengo ansiedad, tengo nervios, tengo felicidad, o sea, tengo toda esa mezcla de emociones. Sí, sí, está como que, digo, ustedes están ready, ustedes siempre, ustedes son de esos artistas que llevan muchos años, y pues se sabe que los shows de ustedes, papi, eso no falla. Sí, pero Puerto Rico, ya tú sabes que Puerto Rico es exigente. Puerto Rico es complicado con su gente. Sí, es exigente, pero estamos ansiosos de estar en esa tarima, porque gracias a Dios, pues, siempre ha respondido a Raquel y Ken White, y se está viendo ya con el movimiento de lo que hay. Ven acá, el line-up de canciones, ustedes son de esos artistas que tienen un montón de palos, de hits. ¿Cuánto les tomó hacer el decime, era esta la primera, estaba segunda, estaba tercera? Pues, a principio fue un poquito difícil, porque uno trata siempre de balancear el show, ¿verdad? Siempre queremos, obviamente, pues, arrancar el high, y después van a ver estas partes románticas, un poco más suaves, para de momento retomar lo tropical y volver al perreo. Pero, como tú dices, son muchas canciones que son muy populares a través del tiempo, se han convertido en himnos, en canciones verdades, icónicas del género. Y, pues, no fue muy difícil, lo que sí fue como ordenar cuál va primero, cuál va segunda, porque queremos que tenga un balance, ¿entiendes? Que el show tenga una secuencia que sea razonable. Sí, claro, que tenga coherencia de que, mira, esta canción fue por esto. Y no va a cantar, mi amor, es pobre, y después que antes yo te motivé. Sí, exacto, sí, porque no, como que no cuadra. Ven acá, y no cambian, no son de los artistas, porque hay muchos artistas que acercándose a Hacho, pero vamos a mover esta para acá, no, no. Normalmente, respecto al rundown, tratamos de, cuando sellamos la lista, no movernos de ahí. Sí, mira, ya, vámonos con esto. Sí, porque es complicado, por lo que te dije, por los estilos, con la banda en vivo, más los bailarines, si no tenemos eso sincronizado para el día anterior, pues, fíjate, es un party marcasino. Sí, 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 es cierto, pero, obvio, no es, la gente tiene que entender, especialmente los de afuera, que no es el mismo rundown que ustedes usan cuando van para los shows de afuera. No, no, y obviamente, este, tenemos lo que es la banda, como así lo dices, añadimos temas que a veces no cantamos en la discoteca, en los shows que nosotros viajamos, pero sí, está todo organizadito, ya está todo bien chévere, yo sé que esa noche se lo van a disfrutar, porque eso es palo tras palo. Bueno, que los invitados, digo, yo sé que no se dice mucho de ellos, pero, ¿cómo va esa vuelta con los invitados? Pues, muy bien, muchos que no pudieron por compromiso, ¿verdad? Porque creo que nos tomó un poquito de tiempo en llamarlos, con todo el revoluto de la organización del concierto, pero los van, van, van invitados importantes, invitados que son colegas, que son amigos, o la gente puede tener ya una idea más o menos, van invitados que quizás no han trabajado con nosotros todavía, pero que se van a añadir en temas con nosotros y vamos a compartir temas con ellos. So, va a haber de todo, va a haber de todo, de verdad que tienen que estar, ¿verdad? Tienen calcecitas, va a ser un concierto, ustedes saben, mucha música, mucha variedad, nosotros siempre hacemos un show de altura para la familia y la vamos a pasar chévere, yo creo que es un buen regreso de Rakimiken Way. Y con eso de los invitados, para que el público sepa, tienen que meterse a buscar la música de Rakimiken Way, busquen todas las colaboraciones que hemos hecho con cada uno de esos artistas, imagínense cuál de ellos es que va a llegar. Usted tiene un montón, usted tiene un montón de colaboraciones. Sí, gracias a Dios. Van a estar ahí. Tienen trabajo, tienen trabajo. Sí, sí, tienen trabajo. ¿Quién fue el que decidió, mira, vamos a hacer el concert? ¿Quién fue el que dijo, mano, esto hay que hacerlo? Además del público, que es quien exige, dice, mira, ¿cuándo van para el choli? Pero, ¿quién fue el que ya dijo, mano, sí, hay que oírle al público, vamos a hacerlo? Como mencionaste, cuando pasó la pandemia, que empezó esta moda, como de que abrieron los conciertos, todo el mundo estaba loco por salir a ver al artista y a la vuelta, pues yo empecé a trabajar con Zurlo, un grafitero, y en una de las conversaciones, específicamente después del concierto de Sech. Nosotros fuimos invitados al concierto de Sech. Ah, exacto. Y la recepción estuvo bien buena, y como que se nos prendió el bombillo ahí, lo hablamos. Mira, que si hacemos el concierto, llama Tarraquín, vamos a hacer la vuelta, y ahí nació, empezamos todo, y ahí fue que cuajamos todo este bonito. El anterior a este en el choli, ¿qué año fue? 2009. 2009. Sí, 2009. 2009, han pasado un par de añitos ya. Un par de añitos ya. Sí, después estuvo duro ese concierto. Sí, 360, que de hecho, el formato es 360 también. Sí, vuelven con eso, te iba a preguntar, vuelven con algo que ya ustedes habían hecho, para que sepa, la gente, ¿verdad? A lo mejor los que no saben, ya van a hacer un 360, no, no, ya ustedes lo habían hecho. Lo hicimos, porque él estuvo bueno, fue Luis Inglaterra, Alcángel, estuvo en clave, estuvo muy bueno, sí. Dice a la gente que se dio cita, a los colegas que fueron tan bien. ¿Por qué decidieron volver a la fórmula del 360? Es divertido, aparte que cae más gente. Pero es divertido, se trabaja más, porque tiene que correr. Sí, tiene que correr. Y las personas que hayan comprado a la parte de arriba, como le dicen el palomar, cuando la tarima está en una esquina, está más lejos, cuando tú la tienes en el medio. No, lo ves de cualquier ángulo. Desde la suite, desde arriba, desde cualquier lado. Hay que ser la ventaja también para el público, que de cualquier ángulo vamos a estar en el 360. En el 360 el sonido es más bonito, porque como es como el surround, el sonido se apreció un poquito mejor. Digan el caso de ustedes, vuelvo y repito, ustedes no es ninguna sorpresa, porque ya ustedes lo habían hecho. Yo no recuerdo antes de ustedes en lo urbano quién había hecho un 360. Hasta ahora yo voy a ir a Andy, creo que fue. Sí, pero yo creo que después. 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 Después, hasta ahora. Después. Sí, después. No me acuerdo si... Y el audio también lo hizo después. Sí, no, no, por eso, pero antes de ustedes no. Pero antes de nosotros, yo creo que fue lo primero. 360 fuimos los primeros, yo creo. Porque para aquel tiempo estábamos con Pina y él decía que la lucha libre, cuando se hace la lucha libre no se pone el ringo en la esquina, se pone en el medio. Y él se dejó llevar como por ese concepto de tener todo el mundo alrededor y fuimos los primeros. Sí, sí, eso es todo brutal, me acuerdo. Vamos a escuchar el tema nuevo, que yo creo que me hablen, además de lo del concert, cuanta música nueva viene, de Raquín, aquí está Perreo y Calle, sonando en el coyote de Chao. Ella le gusta que le dé Perreo me... ...